Es muy fácil de hacer cuando sabes cómo, y se verá tan bien que querrán enmarcarlo. Necesitan dos marcadores de colores distintos, cinta adhesiva y papel. Aquí está el secreto. Tomen un trozo de cinta adhesiva y peguen los dos marcadores. Miren lo que pueden hacer. Pueden dibujar dos líneas al mismo tiempo. Para hacer el dibujo de la ciudad...